En la esquina noroccidental de Suramérica, en una posición geográfica inmejorable, rodeada por dos océanos y en permanente crecimiento económico, está Colombia, un país pleno de oportunidades. Y allí, envuelta entre imponentes montañas, se encuentra Medellín, segunda ciudad del país, capital industrial, centro de negocios y corazón comercial de Colombia. Con convicción y voluntad política, asumimos el reto de transformarla en una ciudad más justa, solidaria e incluyente, moderna y abierta a los negocios. Así el mundo está cambiando su percepción sobre nuestra ciudad. Un cambio del que son protagonistas el sector público y el privado, en sintonía con las comunidades. Medellín es una ciudad abierta al mundo, que ofrece recursos y ambiente ideal para los negocios en América Latina. En los últimos años, incrementamos la oferta hotelera de forma significativa. El flujo creciente de turistas y hombres de negocios dinamizó las inversiones en el sector. Además de cadenas hoteleras de prestigio, contamos con un gran complejo de convenciones y exposiciones llamado Plaza Mayor. En este sitio y en otros escenarios de sin igual belleza, acogemos...